Esta es una sociedad nicatica, se trata del negocio de Copalets, dedicado al diseño y venta de mueblería de madera de polines reciclados, cuyo éxito les ha posibilitado abrir un showroom o tienda de exposición de sus productos. Ya esta madera viene como un proceso de curado, nosotros tomamos esta madera, hacemos nuevamente otro proceso de curado y se construye el mueble de cero. Esto es importante mencionarlo, también de que nosotros damos garantías sobre los muebles, dependiendo del mueble tenemos una garantía de tres meses, hasta seis meses va dependiendo del mueble. El concepto de Copalets radica en la combinación de lo rústico y lo fino, con diseños novedosos y atrevidos, donde los clientes pueden escoger muebles diseñados y expuestos en la tienda o bien ordenar un estilo personalizado. Utilizamos los carretes de cables, donde vienen enrollados los cables y hacemos mesa, hacemos respaldar de cama, hacemos banca, hacemos espejo, lámpara, o sea hay un sinnúmero de ideas. Este emprendimiento surgió hace cuatro años de Copalets, además del diseño y venta de mueblería ecológica, ofrece el servicio de renta de sillones y mesas para todo el público en general. Tenemos clientes que son amistades, tenemos clientes que son empresas e incluso tenemos muchos clientes del sector turismo, en este caso son los hoteles. Hoteles, restaurantes, cafeterías. Hace poco tuvimos un proyecto en donde construimos de madera de palet toda una cafetería completa. El showroom está localizado en uno de los módulos de Plaza Centroamérica en Managua. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.